En los últimos días, la Secretaría de Finanzas y Planeación ha transferido recursos a 82 empresas con las que tenía adeudos el Gobierno del Estado, que se suman a las 53 liquidadas desde abril para un total de 135 proveedores beneficiados por montos de hasta 800 mil pesos. El titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, firmó convenios de colaboración con el Banco Afirme y Nacional Financiera para implementar dos nuevos esquemas de pago, factoraje y cadenas productivas y liquidar adeudos generados durante la última década para reactivar la economía. El servidor público explicó que se buscaron esquemas que no afectaran los recursos etiquetados para otras necesidades prioritarias. Precisó que el factoraje permitirá dar abonos inmediatos a los adeudos que se tiene con empresarios que han sido validados. Mientras que con Nacional Financiera se implementarán las cadenas productivas con las cuales se apoyará a los empresarios a tener liquidez y todos los contratos que hayan realizado con la actual Administración podrán ser pagados sin necesidad de esperar.